Amigos, bienvenidos a esta lección número 93 de Un Curso de Milagros. Muchas gracias por acompañarme en este estudio. Yo soy Mos y estamos aquí para hacer comentarios a esta lección. Comentarios que te pueden ser de utilidad para el estudio que estás haciendo de Un Curso de Milagros. Recuerda que el Curso de Milagros es un entrenamiento mental que te lleva a establecerte en la paz interior. La paz interior es el estado natural de tu ser. Sin embargo, te olvidas de que eres paz interior porque te distraes normalmente en situaciones que son totalmente irreales, ficticias, falsas, ilusorias. Pero como le has dado un valor tan grande a la ilusión, a la falsedad, al espejismo, te parece entonces un modo para que puedas justificar tu sufrimiento. Y el Curso de Milagros simplemente te ayuda a equilibrar esos valores. Incluso te lleva a ponerlos en cero para que la paz interior aflore en ti y te mantengas en ese estado. Vamos a estudiar esta lección 93 que dice de la siguiente manera. Estos tres atributos probablemente te parezcan fantasía. Quizá te parezca una aseveración totalmente falsa porque en este momento tú no te percibes en luz, ni en amor, ni en paz, ni en dicha. Te percibes a lo mejor como un ser egoísta, culpable, que ha tenido sus pecados, sus pecadillos, que ha tenido algo por lo cual se le tenga que juzgar. Haz en este momento un pequeño examen de conciencia y quizá descubras tú mismo que hay pensamientos que estás cargando desde hace mucho tiempo, que son pensamientos que te hacen verte a ti mismo como una persona mala, una persona nociva, quizá una persona no muy adecuada para que los demás se acerquen. ¿Cuántas veces has dicho no quiero tener una pareja porque soy una persona egoísta y simplemente le voy a hacer daño a la otra persona? Ese tipo de pensamiento es precisamente la manera falsa en la que tú te describes. Tú no eres un ser egoísta, ni un ser envidioso, ni un ser juicioso, tampoco eres un ser que esté deprimido. Eso crees tú, pero la verdad es diferente. Hay una gran diferencia entre una creencia y una certeza, entre creer que puedes ser o que no puedes ser y la certeza de que lo eres. Tú tienes el libre albedrío, la decisión de creer lo que tú quieras de ti mismo. Tú puedes creer que vas a morir mañana, puedes creer que eres una persona traicionera, puedes creer que eres una persona hipócrita, puedes creer muchas cosas porque tienes la libertad de creencia, pero la realidad no tiene opción para la creencia. La creencia es cuestionable, la creencia es debatible, la creencia se argumenta, se defiende, se muestra, se trata de justificar. Una creencia es algo en lo que tú has puesto toda tu fe de que puede ser cierto, al grado que has pensado que esa creencia que has tenido de ti mismo es una realidad. Por eso cuando esta lección te está diciendo que la luz, la dicha y la paz están en ti y tú sientes una reacción, quiere decir que a un nivel muy subconsciente en tu mente no aceptas que esto sea verdad. Algo estaría chocando, algo estaría siendo adverso a esta idea. Quizá tú mismo te digas, es que no es posible que yo sea paz cuando mi vida está hecha a un caos. No es posible que haya dicha en mí cuando estoy enfermo de cáncer. No es posible que haya paz en mí, que haya felicidad, que haya armonía cuando acabo de tener una discusión con mi esposa. Eso simplemente demuestra que tu mente está confundida entre lo que crees ser y lo que realmente eres. Déjame decirte algo adicional en esta lección. Dios te ha creado a su semejanza. La fuente del amor te creó como el amor es. El amor es, es libre, es amor, es dicha, es paz. Así fuiste creado. Si tú tuvieras la posibilidad en este momento de ver al amor con la imagen que tú quieras y tú le dijeras al amor, amor, soy un ser despreciable, soy un ser que se ha culpado, soy un ser que ha hecho mucho daño en su vida, soy un ser al que le han hecho mucho daño en la vida, ¿sabes qué te contestaría el amor? Nada. Porque el amor no reconoce ese tipo de situaciones. El amor no reconoce esas creencias falsas. El amor es simplemente dicha, paz, armonía. Pero si tú le dijeras al amor esta lección, si lo tuvieras frente a ti y tú le dijeras, amor, yo soy luz, yo soy dicha y yo soy paz, Dios no reconoce eso, Dios no reconoce eso, Dios no reconoce eso, Dios no te puede ver a ti culpable de nada. Dios te creó con luz, Dios no reconoce eso, Dios no reconoce eso, Dios no reconoce esa lección. Dios te creó con luz, con dicha y con paz. Y de eso se trata esta lección. empiezas a aplicar esta lección a tus semejantes, a esa pareja que te fue infiel, cuando tú le digas a esa pareja, no tanto verbalmente, que se lo digas en la mente y con el corazón, yo te veo con luz, con dicha y con paz, tú vivirás en paz, estarás hablando el lenguaje del amor. Tú en este momento estás hablando otro idioma, un idioma de ilusiones, de falsedad, estás hablando el idioma de la irrealidad. Cada vez que tú te quejas de la carencia que crees tener, estás hablando un idioma totalmente incomprensible para el amor. Pero cada vez que tú dices al universo, yo soy luz, yo soy dicha, yo soy paz, el universo entonces entiende ese idioma, porque el idioma del universo, el idioma de Dios y el idioma tuyo es el amor. De nada sirve que te sigas quejando de lo mal que te va, de lo triste que estás, de lo depresivo que vives, porque equivale a que estés gritando en un lugar que nadie te oye. Pero cuando tú hablas en el idioma del amor, entonces todo el mundo te oye. Cuando hablas en amor, hablas en paz, hablas en dicha y hablas en luz. Esta es la manera de extender la luz. Y esta lección es tan importante porque te está recordando lo que realmente eres. Hacemos un resumen hasta aquí. Tú no eres lo que crees que eres. Eres luz, dicha y paz. Eso es todo lo que esta lección dice. Nuevamente, tú no eres lo que crees que eres y lo que te dijeron que eres y lo que crees que ha sido que eres. Olvídalo. No vamos a repasar la lista de lo que crees que eres. Lo que sí es que tú eres luz, tú eres paz y tú eres dicha. Eso es lo que tú eres. No te aceptes ningún otro tipo de clasificación. mentiroso, chantajista, traicionero. No aceptes eso porque tú no eres. No me refiero a que pelees con la gente diciendo yo no soy eso. En tu mente no lo aceptes. El mundo te podrá decir lo que sea, pero tu mente está a tu disposición y es tu responsabilidad aceptar lo que realmente eres. acepta que eres luz, que eres dicha y que eres paz. Y para que esto lo puedas llevar a la práctica y no que eres simplemente hablado en esta cápsula, es importante que, escúchame muy bien, cada hora, cada hora del reloj vas a tomar cinco minutos para recordarte estas frases. la lección lo indica así. La luz, la dicha y la paz moran en mí. Mi impecabilidad está garantizada por Dios. Ser impecable quiere decir que jamás puedes cometer pecado. Cometer un pecado es una idea ilusoria de que tú puedes atacar a alguien o que alguien te puede atacar a ti. En el curso de milagros pecado es igual a condenar, criticar a los demás, a iniciar un conflicto con ellos. Eso es un pecado desde el punto de vista del curso de milagros. Ahora, cuando tú estás repitiendo esto, vas a llegar a la conciencia de que es imposible que tú puedas causarle daño a alguien y además de que fue imposible que en el pasado tú le causaras daño a alguien. Tú sufres por tu pasado, pues hoy te vas a liberar de él si cada hora durante cinco minutos practicas. Si tú no practicas durante cada hora cinco minutos, vas a seguir con el mismo sufrimiento y vas a decir que el curso de milagros no funciona o que no es para ti o que no es tu momento. Pero si realmente te quieres ya liberar del dolor, del sufrimiento, si quieres vivir decentemente como hijo de Dios, con paz, con alegría, con dicha, tienes que reconocer que eres eso. Nadie puede vivir en abundancia si mentalmente sigue pensando que está en carencia. ¿Hasta cuándo vas a liberarte de la idea de que te hicieron daño o de que tú hiciste daño? ¿Qué ganas con eso? ¿Qué ganas de estarle gritando al mundo de que te hicieron daño? ¿Para qué? ¿Qué quieres? ¿Tener más seguidores de que alaben tu carencia? ¿Quieres que te levanten en un pedestal por haber sufrido tanto? ¿A quién le interesa lo que sufriste? A nadie, solamente a ti. Así que suéltalo, no te sirve de nada, pero si te sirve de mucho reconocer que eres la luz, la dicha y la paz. La luz, la dicha y la paz. Eso sí es interesante escuchar de ti. Es muy interesante que le grites al mundo que eres la luz, la dicha y la paz. Ahí sí te conviertes en un faro de luz donde estás ayudando a otros. Eso sí nos interesa de ti. Eso sí me interesa. Porque ese es el idioma del amor. Es el idioma de Dios. Es a donde todos nosotros nos estamos reuniendo. Y esto no quiere decir que vaya a ser muy simple y muy sencillo cambiar esta forma de ver la vida. Si en el trayecto de esta lección surgen cosas que te hagan sentirte incómodo, que quieras criticar a la gente, que te salgas de esta luz, de esta dicha y de esta paz, puedes decirle a la persona que está frente a ti, al menos se lo puedes decir mentalmente, de esta manera. La luz, la dicha y la paz moran en ti. Tu impecabilidad está garantizada por Dios. Así que en el día te vas a enfrentar a situaciones donde venga un hermano y parezca que te está atacando, parezca que está cometiendo el pecado de robarte tu paz, parezca que te está quitando algo. Que te está exigiendo algo que tú no quieres dar. Y ya te enojaste. En ese momento tienes que aplicar la lección y decir la luz, la dicha y la paz moran en ti. Tu impecabilidad está garantizada por Dios. Recuerda, la palabra impecabilidad quiere decir no pecable, no pecado. Impecabilidad, imposible pecar. En este mundo nadie puede pecar. Tú no puedes pecar. Puedes actuar, puedes hacer la actuación que quieras y puedes decir, mira, esto es un pecado, pero yo no lo creo. Yo estoy seguro que tú no puedes pecar. Y tú creíste que podías pecar porque estás midiendo tus actos. Recuerda que tu corazón es limpio. Tu corazón es impecable. Mi corazón es impecable. Y el corazón de tu hijo, de tu padre, de tu esposo, de tu jefe, del presidente, de los políticos, son impecables. ¿Qué esperas para perdonar? ¿Qué esperas para liberar esta luz de impecabilidad? Esta palabra de impecabilidad la vamos a estar trayendo mucho en estas cápsulas porque el curso de milagros la comienza a usar para recordarte que impecabilidad es la manera de liberarte de los juicios. que si tú eres impecable, tu hermano es impecable. Si tú reconoces que Dios es impecable, tú eres impecable. Si Dios no pecó, tú tampoco puedes pecar porque Dios te hizo a semejanza de Él. Tú dirás, pues yo tengo la decisión de pecar o no. Tienes la decisión de creer, de suponer, de fantasear que puedes pecar, pero a mí no me engañas. Así vengas tú y me des un golpe, te lleves mi dinero, a mí no me engañas. Yo veo tu corazón y yo sé que tú eres impecable. Ojalá que así puedas ver tú al mundo y que practicando esta lección puedas abrir esta gran oportunidad de percibir a un mundo impecable. Porque esa es nuestra función aquí como obradores de milagros. Cuando tú ves impecable al que tienes enfrente, el milagro se expande. Gracias queridos amigos, practiquen, tengan mucha paz, mucha alegría. Disfruten este día, sean pacíficos en todo momento porque la paz es la única manera de solucionar efectivamente cualquier conflicto que exista a tu alrededor. Que tengas paz, que tengas bendiciones y que el Espíritu Santo esté contigo en cada una de tus prácticas en tu vida. Que sea tu maestro y que sea tu guía. Nos vemos próximamente. Yo soy Mos y es un placer estar en estas cápsulas. Gracias.